Urge la barda perimetral en el cementerio municipal. Vecinos del panteón poco les falta para comer arriba de las criptas, como lo es el caso de esta carpintería, que tiene como vista panorámica el cementerio, al igual que otras viviendas. El Camposanto cada día se va llenando más y más. No solo en las áreas que se venden, sino también en la fosa común, donde pasado el tiempo ya estarán junto al huerto de repollos, que está pegado al río Verde. Y si donde pagan no hay barda, aquí menos. Sobre esto entrevistamos al panteonero Juan Rodríguez Rubalcaba, quien dijo, hay tramos donde la barda caerá tarde o temprano. Bien, sí, cómo no. Miren, de hecho, sobre la barda de la parte sur del panteón antiguo, algunas gentes de río Verde saben que tiene más de 100 años que no existe barda. Incluso, si ustedes vienen a visitar el panteón en esa parte, parte sur del panteón antiguo, se van a dar cuenta que del panteón se ven los patios y a las familias ahí viviendo, y viceversa, también de allá tienen vistas panorámicas el panteón. La intención de esto es, más que nada, con el fin de que la gente sepa lo que nos falta aquí, también se interesa a nuestros gobiernos. A partir de que tomó posición el ingeniero Alejandro García Martínez como presidente municipal, se me encomendó que checara todos los detalles del panteón. Ya tiene notificación acerca de los 103 metros y medio de barda que nos falta del panteón, también sobre el razonamiento que necesita la superficie de la otra parte del mismo panteón. Y si hablamos del panteón nuevo, aquí existe una parte fundamental, porque mucha gente, de acuerdo a que tiene recursos, pocos recursos económicos, hacen uso de la fosa común, y de hecho, porque es gratuita. Estamos haciendo todo lo posible, nosotros mediante el trámite, ante quien corresponde, para que nos sigan apoyando, como hasta ahorita, con la construcción de fosas nuevas, fosas triples subterráneas y gavetas triples aéreas. Hasta ahorita, nuestro presidente municipal ha puesto la atención y estamos echándole ganas en el panteón municipal.